Música Hasta hoy Me permito que pienses que soy Simplemente Tu amistad Hasta hoy Porque quiero que sepas que estoy Por tus ojos perdidos Hasta hoy Pues mañana me vas a decir Si tú sientes lo mismo Para saber si me voy Yo no te quiero No te quiero Hasta hoy Voy a darle la mano Cada vez que te encuentre Hasta hoy Voy a darle un saludo Como toda la gente Pero ya se acabó Ya no puedo De verdad Pero digo Tienes que decir Si ganar un dolor O perderé un marido Hasta hoy Voy a darle la mano Cada vez que te encuentre Tienes que decir Si ganar un amor O perderé un amigo Tienes que irán Tienes que irán Tienes que irán